¿Qué es la negociación en Ciernes? Está todavía en la fase de la trastienda. Todavía no es una negociación en Ciernes que no puede salir al escaparate aún. Estamos en una fase inicial de pasarnos papeles y fijando posiciones. No es una negociación ni va a ser una negociación fácil, es una negociación multilateral en la que están los propios partidos de gobierno que tienen que llegar primero entre ellos a un acuerdo para una oferta programática y luego estamos al menos otras cuatro opciones políticas, dos vascas y dos catalanas, que tenemos también nuestras propias pretensiones y nuestras formas de ver el Estado y lo que hay que hacer en la próxima legislatura. Nosotros desde el PNV al menos no concebimos esto como una negociación para una investidura, sino una negociación que tiene en la investidura un primer acto, pero desde luego tiene después un programa de legislatura en el que queremos incluir no solo temas y contenidos de la cuestión vasca, vamos a decir así, o de interés socioeconómico político vasco, sino también del ámbito de la economía, de las necesidades de responder a los problemas reales que tiene la sociedad en este momento y desde luego vamos a ser bastante exigentes en esa negociación porque todos los votos van a ser necesarios y si todos los votos son necesarios, todas las opiniones deberán ser respetadas y tenidas en cuenta. Desde el inicio de la transición, Euskadi ha seguido un camino y el PNV ha seguido un camino en la defensa y en la ampliación de su autogobierno con el que estamos razonablemente satisfechos y que nos ha traído hasta donde hoy estamos. Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que perfeccionar, hay errores y problemas que hay que subsanar que vienen del pasado, a eso nos vamos a dedicar, pero en nuestro caso además tenemos unos instrumentos jurídicos específicos para nosotros como son la disposición adicional primera de la Constitución y la disposición final del Estatuto de Autonomía de Guernica que nos permiten colocar una percha sobre la que colgar el nuevo traje del autogobierno vasco para el siglo XXI. El caso no lo consideramos necesario, tampoco estamos en contra, nosotros somos partidarios de los acuerdos con transparencia y que lo que se acuerda en la mesa de negociación pues luego tenga su traslación al boletín oficial del Estado, esa es la mejor manera de plasmar y cumplir los acuerdos. Si por alguna de las partes se propusiera esa figura de mediación tampoco tendríamos inconveniente en abordarla, pero en el modelo de negociación del PNV sigue imperando aquel concepto de palabra de vasco, lo que se dice en una mesa va hasta el final. No, nosotros no lo vemos como una amenaza, vemos la evolución de Bildu como una buena cosa porque habíamos estado 40 años pidiéndoles que vinieran al terreno de las instituciones y que dejaran de coquetear con fórmulas políticas extrademocráticas y por lo tanto es una buena cosa que Bildu se haya incorporado a la normalidad institucional con todo lo que eso conlleva también para ellos de contradicción de 40 años de lucha antisistémica para ahora ser los más felices pisando la moqueta de la Moncloa o la moqueta del Congreso de los Diputados. A nosotros lo que nos preocupa es no desconectarnos de la sociedad vasca, de momento somos el principal partido y somos el partido líder, partido que ha guiado este país estos 40 últimos años y nuestra vocación, nuestra pretensión es seguir haciendo ese papel, cumpliendo ese papel y cada vez con más fuerza. Por lo tanto, más que preocuparnos lo que hace Bildu, lo que nos ocupa es lo que queremos hacer nosotros y hacerlo de la mano de la sociedad vasca. Eso sí, un recordatorio a tanta gente que está preocupada por el supuesto ascenso de Bildu, les digo, sobre todo a los que se sitúan desde Madrid en esa posición, que cada vez que alguien se mete con Bildu de manera exagerada en Madrid, es la manera en la que más votos reciben. Pues pocas, algunas sí, pero la política es el arte de entenderse entre diferentes y lo importante no es que nos separa, sino en la capacidad que tengamos cada uno de unirnos. Nosotros somos un partido progresista de valores humanistas que creen en la justicia social, que creen que hay que crear riqueza para luego repartirla bien, que hay que tener unos servicios públicos de calidad, que no hay que dejar a nadie desamparado, que hay que tener unas redes sociales para que en época de incertidumbre y de problemas económicos, etc., pues tengamos un sistema público que dé cobijo a las personas más vulnerables y en ese sentido no tenemos ningún complejo en ese debate tan maniqueo que suele haber de izquierdas y derechas. Nosotros solemos decir que nosotros ya lo hemos superado. Nosotros somos un partido que cree en la gente, que pone a la gente en el centro de los debates, que lo que nos preocupa es hacer que sus problemas tengan soluciones y a veces podemos presumir de tener las políticas públicas más progresistas del Estado. Sorprendería a mucha gente saber que ministras de Podemos y del Partido Socialista de la legislatura pasada vinieron a Euskadi a conocer de primera mano políticas que llevan puestas en nuestro país 15, 20 años y que ahora se están poniendo en marcha en el ámbito estatal. O sea, aquí hay mucho progresista e izquierdista de boquilla, nosotros somos progresistas en la práctica.